Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Leonardo Loredo nuevamente con un video de Inmobiliario 3D En este caso, dándole seguimiento al video de tutoriales de SketchUp Muy seguramente nos está siguiendo con este ejercicio de comandos básicos Y si ya tienes avanzado el archivo, probablemente te preguntarás Pues cómo guardarlo, si uno ya está un poquito avanzado en esto Pues cómo llega a guardarlo Mira, si tú tienes aquí en el título de tu archivo Que está en la parte superior Si dice sin título, significa que tu archivo no ha sido guardado Entonces si de repente se cierra por accidente o algo, pues todo esto se va a perder Entonces en el caso de archivos que nunca han sido guardados Lo que puedes hacer es utilizar el comando CTRL S Tecleas CTRL y la letra S Y te va a aparecer directamente la ventana para que puedas guardar y le puedas poner título a tu archivo Y elegir la ubicación de alguna carpeta o algo por el estilo También lo que puedes hacer en dado caso es ir aquí al menú de archivo Guardar como Y poner el título, que a lo mejor le podemos poner aquí Cubos Guardar Y listo Aquí ya está guardado tu archivo y ya está protegido Y es recomendable que cada vez que estés avanzando Si tú haces algún otro movimiento y empiezas a trabajar el proyecto Pues con el comando CTRL S Pues se actualiza CTRL S Carga un poquito y listo, ya está guardado Entonces yo en particular cada 10 minutos o 5 minutos doy CTRL S Por aquello de que se me olvidó conectar la laptop y se me apagó la computadora o lo que sea Voy a aprovechar este video también para explicarte como podemos escalar un objeto Es decir, si uno selecciona cualquier objeto que tenemos aquí Si tú tecleas la tecla S S de sal Se activa un comando para que tú puedas escalar un cuerpo en diferentes proporciones Lo puedes hacer manualmente, ya sea que lo hagas más chico o más grande Y todas sus dimensiones en una proporción se pueden cambiar Si te fijas en la parte de abajo, aquí viene un factor de escala En el cual si tú le pones, por ejemplo, tecleas .5 .5 El objeto acaba de reducir su tamaño exactamente a la mitad de su proporción original Es decir, pasó de estar así a exactamente la mitad ¿Sí? Para poder hacer este efecto le puse CTRL Z y luego CTRL Y para avanzar hacia el frente ¿Sí? Entonces si uno ya se sabe la proporción exacta que quiere utilizar para poder escalar un proyecto Puedo utilizar .8 Y se escala solamente a esa proporción Lo hace de forma totalmente proporcional porque estoy eligiendo de un punto de esquina a otro ¿Sí? Si yo eligiera un nodo distinto Es decir, si elijo el nodo superior Solamente se va a escalar la altura En proporción van a cambiar todas sus dimensiones Vean que la superficie de este cilindro se está haciendo más profundo Porque estoy estirándolo completamente Y lo puedo estirar dos veces su tamaño O tres veces Si pongo, por ejemplo, cuatro veces su tamaño Hace esto Acaba de aumentar cuatro veces la altura original que ya tenía Y pasa de lo mismo si yo elijo cualquier nodo ¿Sí? De uno de los lados Se empieza a hacer ovalado O hacia el otro lado O incluso se hago esto Aquí se hace una proporción un poco más manual Donde yo puedo utilizar dos proporciones a la vez Como se puede ver aquí en la parte de abajo Usualmente lo que hago yo es que siempre escalo las cosas a la misma proporción No me gusta que se lleguen a alterar Es muy extraño que yo llegue a optar por alterar un modelo Entonces le digo No sabes que esto debería ser dos veces su tamaño Entonces lo elevo Dos, enter y listo Así es como lo trabajo Es muy fácil hacerlo con modelos que ya están hechos bloque Como te mostré en los videos anteriores Porque solamente tengo que hacer selección con un solo clic En el caso de los modelos que no están hechos bloque Si yo solamente le doy un clic Se selecciona solamente una cara Y si le pongo en el comando de escalar Solamente me va a escalar una sola cara del modelo Y puede llegar a deformar el proyecto Se puede llegar a generar Bueno, puede generar a lo mejor algunas figuras interesantes Pero por otro lado se puede llegar a estropear En el caso de estos proyectos Por ejemplo, si yo hago un escalado Pero le pico a la tecla control Ahí ya la tecla cliqué Empieza a escalar del centro hacia afuera Y empieza a generar estas figuras Las descompone un poco En ocasiones podemos hacer uso de esta herramienta como una ventaja Para poder crear figuras interesantes En el caso de que esa sea la intención Pero si no, si lo que busco es poder escalar todo completo Y si esta figura no está en contacto con ninguna otra Le puedo dar tres clics Uno, dos, tres Se elige todo Ahora sí, tecleo S Y ahora sí ya puedo escalar el objeto Espero este video te haya ayudado Es un video muy cortito Pon en práctica Pone en práctica cada uno de estos modelos que ya hiciste Si están descompuestos Dale tres clics Los escalas Y si están hechos mediante un componente Solo le das un clic Y lo escalas también También puedes practicar los factores de escala Para que veas las proporciones Donde evidentemente si tú colocas el número 2 Se va a aumentar doble de su tamaño Y si tú colocas el número 0.5 Se va a escalar la mitad de su tamaño Bueno, eso es todo por ahora Nos vemos en el siguiente video Hasta luego